Música Yo no nací, lebro Trabajando ¿No ponen arbolito tampoco? No, porque a mi familia no le gusta Tradición Sí ¿Y qué hacen para las noches de Navidad? Eh, nos reunimos en familia, la de mi mamá Cena navideña Con la comida Compartir con la familia Pero no las novenas No Celebro las novenas con mis hijas ¿En casa o en la iglesia? En casa, familiar Pero este año yo me dio la oportunidad de estar aquí Y pues voy a compartir, si Dios quiere Aquí Con el equipo de trabajo Allá al frente ¿Van a hacer las novenas ahí al frente? Sí, mañana empezamos a las 7 de la mañana ¿Y quiénes se van a unir? ¿Todos los comerciantes? Sí, sí, porque eso es de todos los comerciantes Y de todas las personas que quieran acompañarnos Pues siempre se reúne con los niños del barrio Y ahí se les trata de dar un detallito a cada uno ¿Por qué te gustan las novenas? ¿Es una tradición? ¿Es una tradición desde niño y desde la casa de uno? No, trabajar Trabajar, sí, ocupados trabajando ¿No celebran novenas? No, ni desde niño no iba a las novenas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!